Para ellos, entonces la gran batalla que se llevó allí trae recuerdos de antaño de los grandes japonés que llegaban a sus parques Tipos de estudiantes 2 Y ahora como ejercicio os suscribís a este canal, al de videópatas Vosotros no, vosotros, los que estáis en vuestra casa y le hecha la campanita si no lo habéis dado Pero los de clase vamos a continuar, así que miradme a mí ahora, ¿vale? La semana que viene empezaremos la parte de practic Dani, por favor, ¿quieres dejar de inclinarte en la silla? Que al final te vas a ca... Estoy bien, estoy bien ¿Os acordáis de la parte del temario que dijo el profe que no iba a entrar? Pues sabéis que ha entrado en el examen Hago un examen y pasa esto como título Estás suspendida por grabar en un examen Hago un examen y sale mal Dale a like y suscríbete Ya tengo los exámenes de la semana pasada Como siempre felicitar a Blanca, tu examen es brillante Tienes un día Y luego está el examen de Iván Que tiene exactamente las mismas respuestas Iván, te has copiado de Blanca Profe, puede ser coincidencia Has puesto como nombre también Blanca ¿Te llamas Blanca, Iván? Suspendido Perdón, perdón Ana Martínez Presente Lucía Fernández No Fritz 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 Te llamaré Juan Juan Presente Ya está Juan A partir de ahora no quiero nada encima de la mesa Tenéis tres horas para los 150 cuestiones que ha entrado en este curso Ana, ¿dónde vas? Ya lo he terminado, lo he dejado encima de su mesa Y por eso muchos consideran a El Quijote como la mejor obra literaria jamás escrita Así que os planteo Si tuvierais a Cervantes delante ¿Qué le preguntaríais? ¿Sí? ¿Cuál es el secreto de la inmortalidad? Y para mañana me traéis los ejercicios del 1 al 157 Menos tú, Dani Tú si quieres me los puedes traer la semana que viene con calma Y si te atascas, yo mamá te podemos ayudar en casa Y ahora vamos a hacer raíces cuadradas de 4 por 152 Los profesores han dicho que no podemos cambiar las fechas del examen Así que vamos a tener los dos exámenes el mismo día Anda ya Y además no podemos usar la calculadora ¿Qué? Pero, 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 he conseguido que nos lleven de excursión ¿A dónde le pongo? ¡Puta madre! ¡Hamos ido el ferrocónil! ¿Pero qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Venga, hombre, sí Para el siguiente ejercicio Ramírez sale a la pizarra Hoy tampoco ha venido a clase, profesor Menudo ha habido rasepega, eh ¡Noelia Ramírez, queda detenida! Tendría que haber ido a clase Y haremos otra parte de Estudiantes si este vídeo llega a 50.000 likes Así que así terminamos el vídeo de hoy ¡No, no, no, no! Pero ahora podéis seguirles a ellos que sus redes sociales se los tenéis en la descripción ¡Venga, seguid bien! ¡Vamos! ¡A mí también! ¡A mí también! ¿No? Ya está disponible un nuevo vídeo de Minecraft en la vida real en exclusiva para miembros de nuestro canal Para unirte y conocer todas las ventajas de ser miembro, pulsa el botón unirse o haz clic en el link de la descripción Nos vemos al otro lado ¡Milicita, Somi!